Bienvenidos todos, pues vamos a aprender el bien y vamos a empezar la batuartilla, a ver? 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 La batuartilla... La batuartilla, a ver? 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 Tienes mi corazón Y a donde vayas por Contigo quiero estar Y desde Desde el anuncio Hasta el anochecer Mil cielos amarte Todo como se toma mis sueños A ti creeré Oh, 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 oh Te amaré Enseguiré Me cae mi base El que pensé Y poderé Hacer tu corazón Tu corazón Oh, 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 oh Enseguiré Me cae mi base Lo quiero conocer Y poderé Hacer tu corazón Tu corazón Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que para mí Estoy desesperado Lo más de ti Lo más de ti Dejame Dejame Te seguiré Me cae mi base El que pensé Y poderé Hacer tu corazón Tu corazón Oh, 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 oh Oh, oh, oh Enseguiré Te seguiré Me cae mi base Lo quiero conocer Y poderé Hacer tu corazón Tu corazón Oh, 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 oh Nosotros estamos Corriendo Atrás Del corazón De Dios El Rey David Que conocía Como un hombre Que estaba Detrás Del corazón De Dios Yo creo que Una gran parte De eso Era el deseo Estar en la presencia Del Señor El deseo De conocerlo más Así que Con esta Próxima canción Vamos a decir Señor Yo estoy aquí Esperándote Esperando tu promesa Esperando tu bendición O solo esperando Tener un momento Contigo Así que Este es un momento Con el Señor Si te vuelvo en montañas Dejas mover Venimos a esperarte En ese lugar Esperándote 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 Con mis manos LOS SANTOS Santos LOS SANTOS ANSÁNDOTA CANTAR DE JAN literally ANSÁNDOTA CANTAR Of course CANTAR chl ANSÁNDOTA ANSWiiIDA GIAN vanilla Tu deseo reales Y tu fidelidad Es un clamor de ruido Señor con tu presencia Y tu esperas de ver No te santo 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 Vamos a la iglesia con una voz, vamos a declarar que nosotros nos fuimos por los ángeles, a declarar aleluya a nuestro Señor. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. Cantamos aleluya. Cantamos aleluya. Cantamos aleluya. Cantamos aleluya. Cantamos aleluya. porque la sangre lujo 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 santo, santo, santo santo eres tú, Señor y sabes la palabra de Dios, el profeta Isaías nos dice, como cantábamos estamos esperándote la palabra de Dios dice que los que esperamos en Él en el Señor dice que nuestras fuerzas serán renovadas así que si vienes cansado en esta mañana tu fuerza va a ser renovada dice que levantaremos alas como las águilas que vamos a correr y no nos vamos a cansar vamos a caminar y no nos vamos a fatigar ese es el Señor al que servimos y al que venimos a adorar en esta linda mañana todos juntos como una familia y todos juntos como una familia también queremos unirnos en oración si tú vienes con una necesidad del día de hoy por favor levanta tu mano vamos a orar por ti pero también te voy a pedir que te unas con nosotros en intercesión por las necesidades que tenemos en las pantallas y en este momento te invito a que cierres tus ojos y con la fe de que nuestro Dios es todopoderoso vamos a orar Señor en el nombre de Jesús te damos las gracias por este momento en el que podemos bendecir tu nombre Señor pero también tú desciendes hasta nosotros y traes respuesta a nuestro clamor te pedimos en este momento Señor que seas tu sanado ese corazón Señor que necesita necesita tu sanidad Señor te pedimos para esos milagros que se ocupan en esta mañana Señor de cualquier índole Señor de cualquier índole Señor si es un milagro financiero un milagro médico un milagro legal Padre Celestial se pide también Padre Celestial que tú tengas cuidado de ese riñón de ese hígado y de esa hernia Señor que seas tú sanando tú Señor restaurando esos órganos también Señor que tú derrames Señor tu espíritu y tu protección sobre todo tu pueblo Padre y nos alegramos nos alegramos con esta proclamación Señor de esta persona que ha dicho que tú le has sanado y le has fortalecido Señor y que Padre su papá que no se sentía bien el domingo tan pronto como esa oración se elevó a tu presencia Padre en esa reunión de voluntarios ese dolor desapareció cuando se alegran por las maravillas que Dios hace de su pueblo así que te voy a invitar a que tú también creas que Él ha escuchado tu oración Amén Iglesia Amén Hola Hola Fer ¿Cómo estás? Muy buenos días Muy buenos días a todos Qué gusto es poder verlos a todos ustedes aquí en Ciudad de Vida Bueno Fer que guapo está Gracias igualmente todos ustedes también Claro Es estar juntos como una familia alabando a Dios en Armoria A ver ¿Cuántos están listos para lo que Dios tiene el día de hoy para nosotros? Eso es Hoy vamos a continuar con nuestra serie de mensajes como en el cine Así que por qué no saludas a la persona que está a tu lado y toma tu asiento Muy bien Todos escribieron su boletín el día de hoy ¿verdad? Si no tienen uno levante su mano para que les podamos dar uno y dentro van a encontrar una tarjetita blanca que es nuestra tarjeta de conexión y como su nombre lo dice es nuestra manera de comunicación Así que si nos visitas por primera vez el día de hoy te invitamos a que la llenes porque queremos enviarte un email o una carta para darte las gracias por tu visita el día de hoy También si tienes una petición de oración o si quieres compartir de algún milagro que Dios ha hecho en tu vida todo eso lo puedes escribir en nuestra tarjeta de conexión Nos sugieres van a recoger estas tarjetas al final en las puertas Y atención para todos los jóvenes y los papás y los jóvenes porque la fecha ya se acerca para el retiro del distrito que pertenecemos y este retiro se llama Restaurados Será del 1 al 4 de agosto Estos retiros son increíbles y definitivamente pueden cambiar la vida de nuestros jóvenes y se lo decimos por experiencia Esto va a ser en Camp Cedar Crest en la ciudad de Big Red y hoy dile que está a tu lado Hoy es el último día para escribir a sus jóvenes Solo busquen a Cristal y a Robert al final del servicio en el lobby Ahora dile a la persona que está a tu lado Te invito a una fiesta Y el próximo domingo estaremos de fiesta que es una de días Así que hagan planes para estar presentes y invitar a su familia porque estaremos celebrando el cumpleaños de nuestra iglesia Y ya saben que tendremos muchísimas cosas para celebrar para que todos podamos disfrutar Y otra cosa Y otra cosa que viene próximamente es nuestra sesión de Viva 360 que está increíble Van a ser cinco, cinco semanas con enseñanzas de parte de nuestro Pastor Kiel y van a comenzar el miércoles 31 de este mes Así que ahí se los dejo pueden encontrar más información en su boletín también Y bueno y este domingo este próximo domingo vamos a tener una celebración completa ya que tendremos bautismo Así que si tú no has dado este pauso en el que públicamente declaramos nuestra fe en Jesús te invitamos a que escribas en tu tarjeta de conexión que tú quieres bautizarte y nos podremos en contacto contigo ¿Cuántos se alegras por todos los que se van a estar bautizando? A ver Eso Ahora vamos a prepararnos para ser generosos y para ser desestidos para contribuir y alcanzar a nuestra ciudad a través de diferentes actividades que si nuestro apoyo no podrían llevarse a cabo Si esta es tu primera vez con nosotros o nos estás visitando pues aún no te sientas obligado Pero sabía que durante la edad media algunos iglesias contrataban soldados para pelear batallas pero batallas literales Pero había un detalle muy interesante el soldado tenía que ser bautizado antes de ser el día de la batalla pero ahora más interesante es que cuando sumergían al soldado este tenía su espada fuera del agua con el argumento de que ellos tenían tanta confianza con su espada que no querían que Dios la controlara es interesante pero de la mucha manera practicamos nuestra fe como si nos hubiera sucedido lo mismo como si hubiéramos sido bautizados pero mantenemos nuestra billetera fuera del agua como si fuera bueno señor tú puedes tener el control de toda mi vida de todo mi ser pero menos de mi billetera pero a esta gente no vienen esos eso es para que me entiendan hoy te invito a que no te pierdas de la bendición que hiciste de estar con Dios así como la bendición como dice Malaquías es que él nos prenderá el devorador y nos abrirá las ventanas de los cielos así que hay dos maneras de ser generosos el día de hoy la primera es enviando un mensaje de texto con la palabra CD-LIFE LA al 77977 así como lo tengo aquí en las pantallas CD-LIFE LA al 77977 después solo siguen las instrucciones que vas a recibir y este es uno de los métodos más fáciles más sencillos y más convenientes también puedes usar por chelga o en efectivo de los usuarios de la universidad que son estas cajas negras que tenemos aquí a los lados eso es y lo puedes hacer también con nuestro sobre que está en el boletín pues es el que vamos a meter ahí ¿qué les parece? pues estos son todos mis anuncios ¿vale? espera, espera Katelyn, Katelyn ¡Vamos! ¡Que no se les olvide! ¡Hoy! 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 ¿Verdad, Ale? ¿Qué pasa? ¡No vamos a tener nuestro video? ¡Se les hizo temprano! ¡Qué pasó! ¡Ay! ¡Nos adelantamos conmigo! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Esperate! Es que ¿qué está pasando? ¿Quién está la de 8 y media a 8 y media? ¡Ah! ¡Sí! ¡Mañana! ¡Mañana! El lunes a viernes de 6 y media a 8 y media y cuantos exploradores veo por ahí a ver entusiasmados son para las edades de 3 a 11 años y queremos animarlos si ustedes conocen unos niñitos niñas si quieren venir está aquí gratis ¡Ale! ¡Gracias! Nuestros niños de 3 a 11 van a aprender sobre la Palabra de Dios con juegos y lo mejor de todo es que es gratis así que no lo olviden mañana 15 hasta el 19 de junio de las 3.30 a las 8.30 aquí en nuestras instalaciones de actividad de vida así que todavía puedes suscribir a tus niños aquí afuera ¡Sí! ¡Aca está la mesa con una valería si ustedes conocen a alguien que tiene las edades de 3 a 11 y estamos tan preparados con cosas divertidas para esta semana ¡Wow! pues los esperamos y creo que ahora sí son todos nuestros anuncios ¡Sí! ¡Creo que sí! ¡Eso es! ¡Un aplauso para los chicos! ¡Uy! Quiero que se pongas el pleno nuevamente y vamos a prepararnos para seguir alagando a nuestro Dios nuestro equipo de alabanza nos va a elegir en la iglesia ¡Paz! ¡Un aplauso! ¡Guau! ¡Si Dios no es que haya heleno en la iglesia Por ti estamos aquí, por ti queremos cantar Si Dios sabe en los cielos, que de los cielos Dios sabe en las puertas, un día fuerte Dios es tu amor, tú eres el Señor En tu nombre, oh Dios, me amamos hoy a ti Tu corazón es, despierta el deseo, llenamos de amor Por ti estás aquí, por ti queremos cantar Si Dios sabe en los cielos, que de los cielos Hoy no de las puertas, un día fuerte Dios es tu amor, tú eres el Señor Dios sabe en los cielos, que de los cielos Dios sabe en las puertas, un día fuerte Dios sabe en los cielos, que de los cielos ¡Gracias! 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 ¡Gracia! Cuesta, cuesta tu gloria a Dios Cuesta, cuesta tu gloria Cuesta, cuesta tu gloria Cuesta, cuesta tu gloria a Dios Y nos abren los tiempos, queremos verte Nos abren las fuerzas, unido fuerte En los sombreros, tú eres tuyo, Señor Y nos abren los tiempos, queremos verte Nos abren las fuerzas, unido fuerte En los sombreros, tú eres tuyo, Señor Y nos abren los tiempos, queremos verte Si ustedes gustan tomar sus asientos para listarnos para nuestras palabras de Dios, queremos escuchar hoy Te voy a invitar a que te imagines que estás aquí a ese lado Y vamos a hacerle un saludo al pastor Así que extiende tus manos hacia allá y dime, hola pastor, aquí estamos Hemos venido Y por qué también no pensamos en lo que hemos declarado Hemos declarado, Dios abre los cielos ¿Cuánto lo hicieron? Y yo creo que Dios ya empezó a abrir los cielos Lo hizo desde la mañana Y ahora nosotros vamos a recibir esa lluvia que viene de lo alto Así que yo te pido que te pongas de pie un momentito Y declares conmigo a manera de oración Señor, en esta mañana declaramos Que tú ya estás sanando Que tú ya estás libertando Que tú ya estás haciendo señales y maravillas, Señor Y nosotros, Dios mío, somos testigos de tu poder Por eso hemos declarado Que los cielos están abiertos, Señor Y que la bendición, Dios mío, que viene de lo alto Es nuestra Lo declaramos en el nombre precioso de Jesús Amén Cuento le dan un fuerte aplauso al Señor Y un grito de furio a nuestro Dios No nos avergonzamos del poder de Dios Porque la palabra dice que es para salvación Que es para sanidad Que es para liberación Y el poder de Dios Díselo al que está a tu lado Está aquí Y está fluyendo de este lugar Allá donde está la necesidad ¿Lo crees? Entonces dile al Señor Con tu mirada al cielo, Señor Gracias, Dios mío Gracias por lo que tú estás haciendo Hoy continuamos con la serie Toma asiento, por favor Y como todos saben Y para los que nos visitan también Hemos venido al cine Y utilizamos nuestra venida al cine Para enviar un concepto Que debe enriquecer nuestras vidas La película de hoy Se llama Cast Away En español Es Náufrago Esta película se hizo en el año 2000 Así que algunos de los que están acá Iban a la escuelita en ese momento Y no pudieron verla Pero yo les voy a recordar Algunos de los pasajes ¿Ok? Vamos a mirarlos ahí Pero antes Vamos a prepararnos Para estar en el cine Como lo hacemos Cuando vamos al cine Así que Empieza la función ¿Amen? ¡Cuál? ¡Cuál? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quiero poner algo en tu corazón que tiene que ver con lo que es el énfasis de Dios. Repite a la persona que está a tu lado. El énfasis de Dios. El énfasis de Dios es declararnos y mostrarnos que Él tiene una voluntad que es perfecta. Toda vez que la palabra de Dios dice que Él es bueno, paciente y está esperando para que todo hombre, todo hombre, tu familia, mi familia, mis amigos, los que no nos caen bien por ahora, pero que pronto van a ser parte de nosotros, vengan al conocimiento del Dios verdadero. Ese es el propósito de Dios. Antes de ver la primera escena, quisiera que le digas a la persona que está en tu lado, de esta forma, casualidades. A ver, ¿cuántos lo hacen? Quiero verlo de aquí. Yo creo que lo puedes hacer mejor. ¿Casualidades? A manera de una pregunta que Dios va a contestar a nuestro corazón. ¿Empezamos? ¿Empezamos? Vamos con la primera escena. ¡Wow! ¿Qué tal el accidente, verdad? Bueno, si hubiera alguien acá que va a viajar pronto, va a ir a algún lugar y va a tomar un avión, déjeme decirle algo. Las estadísticas dicen de que los aviones son súper seguros. Es más difícil o es más probable que un automóvil tenga un accidente que un avión. Aparte, el número de personas en relación a los accidentes, un avión tiene de 100 a 200 personas y las estadísticas dicen de que es muy posible que todas mueran. Pero la forma que sucede un accidente es con una probabilidad muy pequeña en comparación a los automóviles. Así que viaja nomás, tranquilo, abróchate el cinturón, no salgas del lugar donde estás y cree que todo va a ir bien. ¿Cuántos se alegran de eso? ¿Cómo es posible, hermano, que situaciones teniendo un dos, cuántos creen que Dios sana? ¿Cuántos creen que Dios es poderoso? ¿Cuántos creen que Dios está en medio de nosotros como poderoso gigante? Tal y como dice la palabra. Yo lo creo. Por eso es que tú y yo somos creyentes. Creemos en un Dios que tiene el control de todas las circunstancias, que maneja, que observa y que puede quitar. Déjame decirte algo. Hace muchos años mi hija mayor viajó a un lugar y fue y estaba en el automóvil. Habían ido a traducirle a los hermanos de México. Y entonces sucedió que ella, por su forma locuaz y todo junto a otra, no se pusieron el cinturón. Iban en una carretera. El automóvil perdió el rumbo y empezó a dar vueltas. Y ella cuenta cómo se vio, por no tener el cinturón, dando vueltas dentro del automóvil, yendo de un lado para otro, mientras las otras personas estaban sujetas. Ella y otra amiga se encontraban en esa situación. Cuando el accidente termina, ella estaba ilesa. Pero dice algo, me dijo, papá, cuando yo daba vueltas, yo empecé a decir la sangre de Cristo. Yo empecé a aclamarle al Señor. Y dice que ella sentía como unas manos que la iban sosteniendo y la iban cargando. Dios tiene el poder y Dios tiene el control para cuando situaciones vengan a nuestras vidas, Él estar a nuestro lado como un escudo, como una bandera, como un protector. A ti y a mí nos corresponde creer, encomendarnos a Él y decirle, Señor, si tu objetivo primordial es que yo llegue a ese lugar que tú has preparado para mí, las circunstancias entonces tú las manejas. ¿Cuántos entienden lo que yo digo? Tenemos que tener la seguridad. Mire esto, hermano, cada día es un regalo de Dios para nuestras vidas. Cada mañana cuando sale el sol, cuando miramos las montañas, cuando vemos a nuestra familia, cuando estamos yendo a nuestro trabajo y cuando vemos que nos encontramos con fuerza para salir adelante. Eso nos da a nosotros el poder sentirnos positivos, el poder sentirnos alegres y nosotros que tenemos las promesas reconocer de que algo bueno va a venir o si hay alguna dificultad, el Señor va a estar a nuestro lado. Pero muchas veces perdemos aquel pensamiento y entonces la situación, diga usted, lo que pasa a mi alrededor determina mi actitud. Pero hoy, en la presencia de Dios, digo eso, no va a determinar mi actitud. Lo que va a determinar mi actitud es la certeza y la convicción de que tengo un Dios que tiene el control de las circunstancias. Cuentos se alegran de eso, podrá venir el temor, podrá haber dificultad e incertidumbre. Pero si tú y yo tenemos certeza de que Dios está en control, entonces nuestra actitud tiene que ser positiva. ¿Qué es una actitud positiva? Una actitud positiva es me levantaré e iré, llegaré a ese lugar, aunque me duele el pie, aunque no haya fuerza para mí, aunque tenga dificultad, yo sé que el Señor está a mi lado y lo invito a que Él en mi debilidad sea mi fuerza. Alábalo porque Él está vivo, alábalo porque Él es real, porque tú y yo posiblemente estamos enfrentando alguna situación en este momento. Puede ser enfermedad, puede ser provisión o falta de ella, puede ser algún conflicto que existe en nuestras relaciones, hijos a padres, padres a hijos, hermanas a hermanos. Yo siempre digo algo y tú me debes haber escuchado, el amor es tan hermoso y tan importante el que Él derrama sobre nuestras vidas, pero también a veces nos crea conflicto, tú me vas a entender. De repente te acercas al hijo de tu hermana y le dices, muchacho, ese pelo te queda largo, córtatelo. Y él se ofende o se molesta, pero es producto del amor, pero ese amor, hermano amado, que Dios regala a nuestras vidas, hace que seamos fuertes, hace que la iglesia sea fuerte, porque el amor cubrirá multitud de fallas. Si tú estás en dudas, si tú estás en cavilaciones, porque estás pasando una prueba, el Señor dice, bienaventurado el varón que soporta, que es soportar, tener una actitud positiva, tú y yo somos más que vencedores, y tú y yo vamos a llegar al lugar que Él tiene planeado, porque Dios es bueno y está en control. Y nota lo que te voy a decir, solo Dios no tiene una voluntad perfecta, tiene muchas voluntades, pero para ahora quiero poner en tu corazón, Dios tiene una voluntad permisiva, Él está permitiendo lo que tú estás pasando. Él puede quitarlo tal como quitó el accidente o la muerte que pudo venir a mi hija, sin embargo las manos de amor vinieron, por lo tanto el mismo Dios que es tu Dios, está en medio de ti y está operando con poder, solo resiste, solo resiste, y comienza a decirle, Señor, usa esta situación en la que estoy. No solamente dame fuerzas, sino dame el entendimiento para saber cómo voy a seguir adelante, cómo me voy a comportar. Y con esta idea en tu mente y en tu corazón, que espero que sea ahora lo que dirija tu vida en medio de la situación que estás pasando, miremos esta siguiente imagen. Pero antes, antes, quiero que hagamos una proclamación, la proclamación del salmista, Salmo 118, subraya, lo apunta, lo va a salir en la pantalla, y dice así, leamos todos juntos, este es el día que hizo Jehová, ¿qué dice? Nos posaremos y nos alegraremos en Él. Es que tú no sabes, Pastor, lo que yo estoy pasando. Es que tú no tienes el dolor ni sientes lo que yo siento. No, yo no lo tengo. Pero a pesar de que no lo tengo, conozco un Dios que es real en mí, que cuando yo estoy en una situación de dificultad, Él me da un gozo que me hace levantar y decirle, Señor, allá voy, allá voy. Mi destino son tus brazos, papá, y aunque haya un impedimento en el nombre de Jesús, yo lo arribo, yo lo separo y sigo adelante. ¿Cuántos se alegran de eso? Veamos la siguiente aclaración. La siguiente aclaración. La circunstancia no había cambiado. Él seguía solo en esa isla. La circunstancia muchas veces no cambia, y el problema se manifiesta, y muchas veces tú y yo somos como el amigo Jack. Mírame aquí, por favor. Empezamos a patear las puertas. Empezamos a patear al pobre perrito que viene moviendo la cola, porque no estamos conformes con lo que nos está sucediendo. Muchos de nosotros decimos, ¿por qué no a mí? ¿Por qué no al de costado? ¿Cuántas personas hay aquí? Pero, ¿sabe una cosa? Yo declaro para ti y para mí. Nosotros podemos tener un momento de una actitud de esa naturaleza, pero hay algo más grande en nosotros. Tú y yo, dile al que está a tu lado, tú y yo somos creyentes. Nosotros creemos, y para el que cree, todo le es posible. Nosotros creemos en un Dios que tiene el control. A veces creemos que la suerte juega un rol en nuestras vidas. La suerte, por eso recuerdas la palabra casualidades. No las hay. Dios tiene el control absoluto. Algunas personas miran a Dios como un relojero que ha dado cuerda al reloj de esos que se usaban en los 60 y los 70. Si no te acuerdas, míralo en el internet para que sepas. Y ese es el reloj que se da cuerdita. O algunos sabían automáticos. Mi papá tenía uno que era el agarido de moda. Agarrabas y lo movías así y se daba cuerda solo. Y a veces crees que Dios es un relojero que le ha dado cuerda a la tierra, al universo, a la creación, a tu familia, a mí. Y luego se ha ido a otro lugar a esperar que la cuerda se acabe. Yo hoy declaro no. No es así. Dios tiene el control de mi vida. Él no se ha ido. Él está. Sus manos me sostienen. Su vida está sobre mí. A pesar de las circunstancias, a pesar del problema, a pesar del golpe que yo di, Dios me conoce y Él está haciendo en mí algo. Él ha permitido. Él permite en su voluntad permisiva lo que tú y yo estamos pasando. Sí, mi hermano. No tengas temor. Para ti hay cosa más grande. Para mí hay algo que me espera ahí adelante. Y sabes una cosa, no hay ningún obstáculo que va a permitir que yo llegue a ese lugar. Aún la muerte. Porque mi Cristo venció la muerte. Para que tú y yo venzamos. Por eso es que no me avergüenzo de decir, yo soy más que vencedor. ¿Lo eres tú? Aunque tenga que cojear. Aunque tenga que levantar una mano con la ayuda de la otra. Aunque tenga que ayudarme a mover la pierna. Llegaré a ese lugar. Porque Dios me llevará. Ahora, cuando miramos al amigo Jack en la movie. Espero que sí se llame porque a veces la memoria me falle. Cuando lo miramos ahí, como él en medio de la circunstancia empieza a tomar recursos. Déjame decirte algo, mi hermano. Para ti y para mí. ¿Qué somos nosotros? Creyentes. Omar, por favor. Juan capítulo 7. Pero quiero poner en tu corazón esto. Tú y yo somos creyentes. Y dentro de nosotros hay situaciones que no conocemos. Hay un poder que Dios ha depositado en nosotros. Cuando Dios nos mostró. Cuando miramos a Cristo. Mira lo que te voy a decir. Cuando le vimos morir en esa cruz por nosotros. Dios depositó un poder en nuestras vidas. Y ahí está. Está contigo. Quizá no lo experimentas en este momento. Pero cuando llegue el momento de la prueba. Dios se revelará a tu vida como el médico divino. Dios se revelará a tu vida como el proveedor. Dios se revelará a tu vida como el que levanta tu cabeza y adereza mesa delante de tus angustiadores. Cualquier cosa que tú y yo estemos pasando. Si estamos tomados de la mano del Señor. Que es creer en Él. Dile al que está a tu lado. Creer en Él. Porque para el que cree. Todo le es posible. Ya que empezó a tener actividades. Empezó a pensar que necesitaba fuego. Que necesitaba compañía. Se ideó una compañía. ¿Cuántos conocieron a Wilson en esa escena? Aquella pelota que él pintó. Y puso una cara. Porque así necesitamos ser fortalecidos por algo. Hace muchos años. Cuando los mineros chilenos. Estuvieron bajo la tierra. Por un pequeño hoyito. Le empezaron a enviar luz. Le empezaron a enviar aire. Le empezaron a enviar comida. En medio de la oscuridad. Dios está poniendo una luz en el túnel. Para que tú y yo. Enfilemos nuestra mirada a esa luz. Y dígamosle a Él. Allá voy Señor. Esa es tu ayuda. Tu ayuda va a llegar. Porque yo soy un creyente. Y mientras esa ayuda llegue. Va a desarrollarse en nosotros. Lo que dice la escritura. El que cree en mí. Como dice la escritura. La palabra de Dios. Lo que estamos leyendo. La declaración. Hecha por el Dios vivo y real. El cual tú tenemos. Dice. Del interior de nosotros. O dice. Ríos de agua viva. Correrán de su interior. Quiero que pongas en tu mente. La idea. De caminos en el desierto. ¿Cuántos han estado en un desierto? En un desierto no hay camino. No hay. No hay más que polvo. Hay más que sufrimiento. Muchas veces nuestra vida. Se encuentra en un desierto. Donde hay sequedad. Donde tenemos ansias de algo. Y no tenemos agua. Y por qué no la recibimos. Porque estamos mirando lo físico. Pero tú y yo. Tenemos que mirar lo espiritual. Tenemos que venir al hombre interior. Que está en nosotros. Yo cuando te veo. Que por cierto te veo hermoso. Y estoy aprendiendo a conocerte. En alguno de los casos. Por la cercanía que tengo. Empiezo a conocer una particularidad tuya. Que es tu alma. Donde está la capacidad de amar. De conocer. De servirle a Dios. Donde está tu amor hacia los demás. En ese lugar. Es donde nosotros tenemos que mirar. Y cuando miremos al interior de nuestra vida. A ese hombre interior espiritual. Que va creciendo. Y va creciendo en medio de las circunstancias adversas. Hermano amado. Dios es un diseñador perfecto. Y Él ha diseñado todo de una manera. Que lo que Él anhela. Es que tú y yo nos veamos hermosos. Que tú y yo estemos bien. Pero el anhelo. El deseo de su corazón. Es el hombre interior. Con el cual Él compartirá la eternidad. De ese hombre interior. Es donde saldrá lo necesario. Para soportar los momentos de dificultad. Donde vendrá nuestra mejor actitud. Para enfrentar el problema. Y para tomarnos de Él. De la misma forma que cuando tienes una cojera. Así se dice. O tienes algo que te impide caminar. Pues tomas un bastón. ¿Verdad? O si tienes un problema en el brazo. Te pones una pañoleta. Que lo agarre ahí. Dios. Dios. Es nuestro bastón. Es nuestro pañoleta. Y Él quiere ayudarnos. En medio de nuestra necesidad. Él quiere que nosotros abramos nuestros ojos a Él. Sí. Quita tu mirada del dolor. Quita tu mirada del impedimento. ¿Sabe una cosa? Pasará. Pasará, hermano. Yo me gozo cuando leo en la palabra. Que alrededor tuyo y mío hay una multitud de testigos. ¿Sabes quién es esa multitud de testigos? Tú y yo. Los cuales hemos recibido el poder de Dios. Los cuales cuando hemos estado en angustia. Dios ha derramado paz sobre nuestra vida. Los cuales hemos estado en enfermedad. Y entonces en medio de la enfermedad. A pesar de la negatividad del médico. Ha venido la palabra. Y la palabra ha sido bálsamo en nuestras vidas. Y nos hemos levantado. Nos hemos rociado con la sangre del cordero. Este es un concepto. Que quiero que apliques a tu vida, mi hermana. Te conté lo que pasó con mi hija. Ella empezó a clamar la sangre. ¿Sabe por qué es importante que nosotros clamemos la sangre? Porque cuando el enemigo de destrucción. Cuando tu adversario venga a tu vida. A quitarte el gozo. A quitarte la seguridad. Hacerte sentir como el más insignificante. Y el que ya no hay esperanza para ti. La sangre de Cristo será una señal para ese enemigo. Mirará la sangre. Y huirás. Cuántos se alegran de eso. Mirará la sangre. Y recibirás poder de Dios. Mirará la sangre. Y el consejo te dará vigor. Y tú y yo le cantaremos a él. Y proclamaremos tal y como dice el salmista. Le canto a Jehová. Porque Jehová es mi protección. Y se lo mostró allá. Le mostró el fuego. Y le dio una compañía. Ríos de agua viva, mi hermano. Correrán de ti. Correrán de nuestro interior. Y dirigirán nuestra vida. ¿Cuánto quieren ser dirigidos? Dios. Cuánto quieren caminar. Los pasos que el Señor tiene trazados. Él hará senda nueva. Él hará camino. Él traerá ríos. Donde hay sequedad. Y tú y yo nos tomaremos y cantaremos. Por eso dile al Señor. El día que yo clamé. Vamos iglesia. Díselo. El día que yo clamé. Me fortaleciste Señor. Y me diste vigor. ¿Cuánto lo reciben? Yo declaro esa palabra para ti. Yo declaro esa palabra para la humanidad. Yo declaro esa palabra para Oscar. Que está recuperándose. Yo declaro esa palabra para mi amigo Ricardo. Que le ha cortado el dedo del pie. Yo declaro esa palabra para los niños del hospital. Clamemos al Señor. Y vigor de Dios vendrá sobre nuestras vidas. Extiende tus manos por un momento. Extiende tus manos hacia el lugar de la enfermedad. Extiende tus manos hacia la cama donde está postrado el enfermo. Yo no lo conozco. Tú lo conoces. Pero una cosa tú y yo sabemos. Que el poder de Dios no solamente lo declaramos. Sino lo enviamos. Vamos iglesia. Enviamos poder de Dios. Declaramos sanidad. Enviamos liberación. Y dilo conmigo. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Dame un fuerte aplauso. Él merece toda la gloria. Él merece toda la vida. La solución. La solución. Eso es lo que está aquí. La solución. Prepárate. Prepárate. La solución es tuya. Veamos la siguiente escena. Ponte de pie un momentito. Se me ha pasado el tiempo. Pero es importante que yo te diga esto. Hay un momento en que tenemos que luchar con nuestras fuerzas. Pero hay un momento en que tenemos que dejar de luchar con nuestras fuerzas. Y tal vez es el momento en que tú te enfrentas. Dale al Señor el control. De la necesidad. Del problema. De la enfermedad. Suelta. Suelta ya. Lo que tú humanamente estás haciendo. Y comienza a decirle Señor. Ahora me rindo a ti. Y ahora entrego para que tu obra. Si el rescate va a llegar. No lo hemos podido ver. Quizás el próximo año. Cuando veamos otra película. El rescate va a llegar. Pero quiero poner algo en tu corazón. La circunstancia. Lo que está pasando no te define a ti. Lo que te define es lo que Dios ha declarado para ti. La ayuda viene. La escena que tenía. Aparece un barco. Y él es rescatado. En una parte de la película. La casa que él tenía se quema. Y al quemarse esa cama. Esa casa hay un fuego. Ese fuego fue avislado por el barco. Y el barco estaba listo para verlo. Dios conoce. Lo que tú estás pasando. ¿Por qué no levantas tu mano al Señor. Y le dices Señor mira mi necesidad. Señor mira mi problema. Señor tú conoces lo que yo paso. Pero hoy en esta mañana. De este domingo 14 de julio. Yo entrego mi fuerza a ti Señor. Yo entrego mi lucha a ti Señor. Y descanso en ti confiadamente. Los que esperan en Jehová. Recibirán. Los que confían en él. Son como el monte de Sion. Que no se mueve. Sino que permanece para iglesia. Vamos iglesia. Permanece para siempre. Vamos iglesia. Abre tus labios un momento contigo. Y declara Señor. Yo recibo hoy. Lo que yo. Lo que tú tienes para mí. Y yo lo envío. Vamos mueve tus manos. Es algo. Ponte de acuerdo. Yo te invito a que creas. Porque para el que cree todo es posible. Hoy es el día. En que nos gozaremos. Nos alegraremos. Y cantaremos. Dios está con nosotros. Mientras cantamos esta última canción. Entrega tu carga al Señor. Y dile Señor aquí estoy. Comienza a batir tus palmas a Dios. Canto de amor. Canto de amor. Vamos a batir tus palmas a Dios. Cantamos aleluya. Cantamos aleluya. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!